¿Quién es Dios? Históricamente se nos ha vendido la idea que la espiritualidad sólo se debe de vivir o se puede vivir a través de una religión lo cual es una gran mentira La pandemia creo que fue el mejor ejercicio para la humanidad de cómo somos tan marionetas de los medios de comunicación Mi padre sufre un derrame cerebral lo que comía mi papá El pollo es lo que más daño hace Ricardo, bienvenido a tu casa Gracias, Jorge Podcast Sinergéticos, qué gusto Gracias, Jorge Tienes varios amigos en común Yo no tenía el gusto de conocerte en persona más que en redes pero que hablan muy bien de ti Muchas gracias Algunos de ellos mentores míos Entonces estoy bien contento y entusiasmado de platicar contigo Feliz de la vida de compartir contigo y con tu audiencia que entiendo que es multitudinaria Cualquier tema al que quieran ir y profundizar Quiero iniciar preguntándote ¿Qué es para Ricardo la espiritualidad? La espiritualidad es tu relación con Dios Como tú la quieras concebir Como tú la quieras llevar a tu manera Sin embargo no solamente con Dios como tal sino con las creaciones de Dios Entonces tu relación con unas plantas pues es espiritualidad Tu relación con los animales es espiritualidad Tu relación con los otros seres humanos es espiritualidad Pero el primer punto de contacto con la espiritualidad pues es una de las grandes creaciones de Dios que eres tú mismo Entonces el punto de partida de tu práctica espiritual es contigo mismo Cómo te llevas contigo mismo Cómo te hablas contigo mismo Qué tanto te amas Qué tanto te admiras Qué tanto te honras Qué tanto te respetas Qué tan honesto eres contigo parado frente al espejo Qué tanto te dices tus verdades a ti mismo Fíjate lo interesante Yo creo que Qué tanto te dices tus verdades a ti mismo Claro Y cuando uno se miente a sí mismo Es una gran forma de negar tu divinidad Tu espiritualidad Imagínate Si tú tuvieras a Dios frente a ti ¿Le dirías todas las verdades? Pues tonto sería si no se las dijeras Porque se las sabe de todas, todas Entonces cuando tú te mientes a ti mismo Estás negando a Dios dentro de ti Entonces yo creo que el primer punto de la espiritualidad Es tu relación contigo mismo Pero decirte la verdad Serte honesto a ti mismo Si no amas el trabajo en el que estás Si no amas a la persona con la que estás Si no has descubierto tu propósito de vida Si no te gusta el peso que tienes O el cuerpo que tienes Empezar ese diálogo honesto contigo mismo Para las personas que han escuchado el concepto de espiritualidad Y quisieran entender La gente que es un poco más metódica Claro ¿Cómo puedo tener una buena espiritualidad? Pues mira Yo creo que hay que comenzar agradeciendo la vida Y agradeciendo a quien nos la dio Cuando tú te conectas O te reconectas con tu origen Que es un origen espiritual Vienes de un origen espiritual Y de un momento perfecto Porque ese momento en que la semilla de papá Alcanzó la semilla de mamá Semillas perfectas Si no, no hubiera crecido la vida En un entorno perfecto Con la venia de Dios Para crecer Pues empiezas a entender Que venimos de la perfección Pero somos programados En la escasez Entonces, para cualquier persona metódica Como tú les llamas Es espiritualidad Nos invita a reconocer Nuestro origen perfecto y abundante Sin embargo, también es reconocer Que como seres humanos Hemos recibido influencia Desde el vientre materno De muchas fuentes Todo el proceso de gestación Dentro de nuestra madre Que pudo estar lleno de escaseces Escasez de nutrición Escasez de oxígeno puro Escasez de paz A lo mejor escasez de tranquilidad Y luego cuando nos sacan de la mamá Pues es ausencia de mamá Y ausencia de alimento Y dónde estoy Y la luz Y empezamos Y entramos en un entorno Que nos programa escasez En la familia Empiezan a comparar Contra los demás Entonces, pues a veces perdemos A veces ganamos Pero normalmente perdemos Porque son muchos En la escuela La comparación En lugar de promover Las cualidades únicas De cada persona Es promover La estandarización Entonces, todo eso Nos va programando Para la escasez Si tú ves Hoy por hoy Y así ha sido Desde hace 60 Si tú ves El marketing Hoy por hoy Todo se basa En un miedo O una escasez Que ese producto Viene a presentarse Con la capa Del superhéroe Que te va A cubrir Esa escasez Yo viví El mundo Del marketing Y la fórmula Perfecta es Te despierto El miedo Te ayudo A darte cuenta Que hay escasez En ti Y te ayudo A reconocer En este producto Como el que va A llenar Ese hueco Entonces Si es así Empieza a ver Empieza a ver Las cucarachas Abajo de la puerta Colarse Al cuarto De su hijo Entonces Imagínate El instinto Tan primitivo De defensa De virus Bichos Bacterias De la madre Y va corriendo Y va corriendo Con el producto Y va O La persona Que está sentada En un bar Y ve como El que se baja En Mercedes Se agarra A la chava Que él estaba Volteando a ver Si No Entonces El miedo Es A que tú No seas capaz De reproducirte O estar con quien quieras Si no tienes Ese automóvil Y al final Ya sabes El 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 Pues La El 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 incentivo A buscar a la marca Que es Y búscanos Los precios Desde tanto Y tantos meses Sin intereses No Entonces Pues El marketing Funciona así No Malamente O bien Pues es el ser humano Si No Somos seres humanos Al final de cuentas Sin embargo Cuando Empiezas a despertar Un poquito Y te reconectas A tu espiritualidad Te das cuenta Que eres abundante Te das cuenta Que eres perfecto Te das cuenta Que eres magia pura Ves la publicidad Y te ríes O sea Yo por hoy Veo Las 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 promociones De hamburguesa Triple carne Yo soy vegano Hace 10 años Y yo me río Y digo Dios mío ¿Quién puede creer Que una hamburguesa A 12 pesos Puede tener algo nutritivo? O sea ¿Qué le dieron A esa vaca De comer? Que te pusieron Tres pedazos de carne Más tocino Más queso Más el pan Más todo lo que implica La administración La operación Para darte una hamburguesa 12 pesos Pero la gente dice ¿Tienes hambre? ¿Necesitas estar lleno Todo el día? Entonces Por ahí te conectan En la parte de marketing ¿Cómo fue tu proceso De volverte vegano? O sea Hace 12 años Así es ¿Qué pasó en ese momento? Sí Tu epifanía En ese timing De decir Me voy a volver vegano ¿Por qué? Mi padre sufre Un derrame cerebral Sí Supermero de varios Lo llevamos a los médicos Le hacen una tomografía De esa que te acuestan En una plancha Y te meten ahí A un tubo Que lanza Ondas electromagnéticas Y miden El flujo del oxígeno En tu cuerpo Desde Desde la raíz De las cervicales Y ahí identificaron Que el 80% De una carótida Las que llevan oxígeno Hacia el cerebro Estaba tapada Y el 98% De la otra Es decir Fluía unos hilitos De sangre De su cuerpo Corazón A El cerebro Sí Entonces por eso Le dio el primer derrame Entonces Yo le pregunto al médico Le digo Oye ¿Y esto por qué sucedió? Mi papá tenía 75 años Yo le digo ¿Por qué sucedió? Y él A falta de una mejor explicación Me dijo algo Que es un error Pero le agradezco a Dios Que me lo haya dicho Que fue Ha de ser algo genético Y yo dije Madres Si es algo genético Yo tenía 35 años Sí O no Tenía mucho menos Hace 15 Yo tenía 30 años A mí también me podría suceder Hoy Que sé mucho más de nutrición Sé perfectamente Que no es por causas genéticas Sino es por causas epigenéticas De tus hábitos Lo que comía mi papá El estrés La falta de dormir Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Pero en ese momento fue Wow Yo tengo que hacer un cambio rápido En mi vida Y lo primero que empecé a investigar Fue ¿De qué se tapan las carótidas? De grasa saturada Y ¿De dónde viene la grasa saturada? Primordialmente De los alimentos derivados De animal Sí Ok Del animal muerto De los lácteos ¿No? Y entonces yo dije Ok A ver Vamos a hacer la prueba ¿No? Y entonces Le dije a mi mamá Y a mis hermanos Le dije Oigan ¿Cómo ven? Y a mi papá también ¿Cómo ven? Un año sin carne roja Un año Todo sin carne roja Y yo empecé a experimentar Muchos beneficios Por ejemplo Yo corro Medios maratones Etcétera Nunca he llegado al maratón Pero he corrido Doscientos medios maratones ¿No? Y este Y empezaba a aguantar más No me cansaba tanto Duraba O sea Hacía menos tiempos En las carreras Pero Algo bien importante Mi sudor Fíjate Mi sudor Ya no olía tan ácido Ya no olía tan fuerte Luego entendí Pues claro Tienes un animal que te comiste Muerto Que dura catorce horas En tus intestinos En un proceso De putrefacción Todo tu cuerpo Se está contaminando Hasta que lo terminas Por desechar ¿No? Entonces Yo me sentí tan bien Con ese año Mi hermano también Dejó su hígado graso Bajó de peso Y dijo ¡Wow! Pero él decidió Seguir con la carne Y pues muy respetable Y yo dije Yo no Y yo quiero ir más allá Entonces Terminando el año Sin carne roja Avancé con Sin pollo Porque al final de cuentas De toda la carne Que come el ser humano La más contaminada Con hormonas Que irrumpen Tus procesos hormonales Y demás Es el pollo ¿No? A menos de que sea De libre Así que las gallinas Por ahí Esto y lo otro Bueno Y después vino El dejar Los lácteos Y luego vino Finalmente El dejar El huevo Y el pescado ¿No? Entonces fue un proceso Como de tres años Cuatro años Así que llevo Más o menos Siete, ocho años Siendo totalmente Vegano De verdad Que es de las mejores Decisiones que he tomado En toda mi vida ¿El pollo Es lo que más daño hace? Pues el pollo Es lo que más Hormonas contiene Aunque también Las vacas Son inyectadas Con prostaglandinas ¿No? Con muchos antibióticos Imagínate una vaca Estar encerrada Toda su vida Desde que nace Imagínate el dolor Y el sufrimiento Las bacterias Y la contaminación Que existe ahí Entonces Tienen que estar inyectadas Con muchos medicamentos Y el cortisol Que es la hormona Del estrés Que lo están segregando Todo el tiempo Se queda guardada En sus músculos Cuando asesinan A la vaca Que dura tres, cuatro minutos Hasta morir Todo ese dolor Queda Aglutinado En los músculos Que luego te comes Yo sé que a la gente No les gusta escuchar esto Pero es porque Porque sienten Como que les pisa callos Pero pues es la realidad O sea Y hablando De decirte la verdad A ti mismo Yo creo que es importante También escuchar Las verdades Que el mundo tiene Para nosotros ¿No? En estos momentos Por ejemplo Está el WEF reunido El World Economic Forum Y hablan mucho De climate change ¿No? Y tú ves Que están llegando En aviones privados Ellos Y que comen ahí Carne Y esto y lo otro Y dices Ya no entendí nada O sea Quieres que la gente Deje de comer carne Por el cambio climático Pero ustedes llegan En aviones privados Y están comiéndose Carne Y todo Y dices A ver ¿Qué onda con eso? Tenemos que ser parejos Con todos Con todos Creo yo ¿Por qué tú Particularmente Piensas que hay Tan poca espiritualidad Actualmente? Históricamente Se nos ha vendido La idea Con muy buen marketing El mejor marketing Que ha existido En todo el planeta Que la espiritualidad Solo se debe de vivir O se puede vivir A través de una religión Sí Lo cual Pues es una gran mentira Es un gran mito La religión Es una forma De vivir la espiritualidad Es un conjunto De dogmas Y de rituales Para vivir Tu espiritualidad Pero Tú puedes Perfectamente Vivir tu espiritualidad Sin una religión En particular Admiración Tolerancia Y celebración A quienes deciden Vivirlo con una religión Entonces Todos aquellos Que han sido Decepcionados Por religiones Se han alejado De estas Pensando Que solo pueden Vivir su espiritualidad A través de una religión Y ahora no saben Que hacer Ok Entonces Si ha habido Mucha decepción Por parte De muchas Religiones Del mundo Y por el contrario De repente Parecerías que hay Cosas En alguna religión Sin mencionar alguna Que te alejan De Dios Y ahí es cuando yo digo Que son Instituciones Opacas En lugar de Transparentes ¿Qué es Un gurú Un maestro O una institución Transparente? Es aquella Que te ayuda A fortalecer Tu relación Directa Con Dios Una institución O gurú O maestro Opaco Es aquel Que te dice Solo a través De mí Vas a encontrar A Dios Es decir Se atraviesa En tu vínculo Directo Con Dios Lo cual Yo no estoy Nada de acuerdo En que sea Así El mismo Gran maestro Jesús Vino a recordarle El mundo Oren directo Con Dios Tengan su relación Con Dios En cualquier lugar En que estén No tienen que ir A un lugar particular Tengan su relación Con Dios Yo creo que Bendiciendo los alimentos A la hora de comer Estás poniéndote En contacto Con Dios Meditando Al inicio del día Estás poniéndote En contacto Con Dios Sembrando Cuidando la naturaleza Apoyando a los que menos tienen Estás poniéndote En contacto con Dios ¿Quién es Dios? Le puedes llamar Energía creadora Le puedes llamar Universo Le puedes llamar El Padre celestial Le puedes llamar Como tú quieras Pero para mí Es simplemente Este vínculo Energético Amoroso Creador De todo lo que existe ¿Cómo hablas con Dios? En mis meditaciones Todo el tiempo En mis meditaciones Y a través De sus maestros Mira Cuando yo empecé En este camino Yo arranqué Con muchas dudas Yo era un consultor De negocios Viajaba por todo el mundo Dándole consultoría A las empresas De cómo vender más De cómo hacer más dinero Y lo logré Llegué a tener La empresa De investigación De mercados Y innovación Más grande De Latinoamérica Teníamos oficinas Desde Miami Los Ángeles Hasta Argentina Y me dedicaba Mucho a eso Y cuando Yo tuve este Despertar espiritual A partir de un proceso De dolor Muy fuerte Que viví El primero Que dudaba De sí mismo Era yo Yo dudaba De mí mismo Hoy recordaba En una consulta Que estaba Dándole a una pareja Mis momentos De duda Yo estaba Yo me fui De hippie Comeflores Un año Sabático Vendí la empresa Lo puse En el banco Y empecé A viajar Por el mundo Para autodescubrirme Yo aplico Sé hacer Regresiones Y meditación Desde los 22 años Pero se las aplicaba A otras personas En lugar de a mí Y yo estaba En Sedona En el desierto En Estados Unidos Yo me levantaba A las 6 de la mañana Me iba al desierto Con una botella de agua Y me la pasaba Ahí meditando Hasta las 8 de la noche Y en una de esas Yo pregunté ¿Qué es lo que le falta A mi vida? Y la respuesta fue Más Dios Más Dios Y me entró a mí Un proceso Como de duda Muy fuerte Decir No, no O sea La gente está esperando Que yo poste cosas De cómo vender más De neuromarketing Del inconsciente Del ser humano De esto Del otro De cómo buscarle más dinero A la gente Y yo estaba posteando Cosas de Dios Y que me venían Meditación Y los mensajes De los pájaros Y los mensajes Del desierto Y los mensajes De los árboles Y todo Y la gente empezaba a decir Ya lo perdimos a este güey Está bien loco ¿No? ¿Qué se está fumando? ¿Qué está comiendo? ¿Qué? ¿En qué ritual está participando? ¿En qué secta se sumó? Y el mensaje De un maestro espiritual En una de esas meditaciones Fue En los momentos De mayor duda Refrenda Tus creencias ¿No? Entonces Yo dije No entiendo Y la respuesta fue Empieza A afirmar En qué sí crees Y dije Ok, ok Sí creo que estoy vivo Sí creo que soy un hijo de Dios Sí creo que papá y mamá Me querían tener Sí creo Sí creo Sí creo Sí creo Sí creo Sí creo Y de repente Me encontré rodeado De creencias Y de fortalezas Que minimizaban O hacían pequeñas Las dudas que tenía De repente parecía Que mis tormentas Eran en un pedacito Chiquitito del mar Pero que el mar completo Era paz y calma Entonces el mensaje Era susténtate En tus creencias En tus seguridades En tus certidumbres Y empieza a trabajar Las dudas Desde ahí Y fue un cambio Brutal Fue un cambio Brutal Porque La programación Que traemos Académica Y laboral Es justo Lo contrario Todo tu entorno Es duda Todo tu entorno Es insortidumbre Tienes que transformar Todo tu entorno Y no es cierto Las dudas Están en un espacio Muy pequeño De tu vida Pero a veces La gente se deprime Por esa duda En particular Por esa incertidumbre En particular Y hay que ayudarlos A trascender eso ¿Cuál es el camino Para dejar de dudar? No se puede vivir El presente En plenitud Y en alegría Y en salud Si tú no estás En paz con el pasado Entonces El primer paso Para Trascender Para transformarte Para vivir Ir más plenamente Es Buscar Del pasado Aquellas experiencias Dolorosas Que hoy siguen Guardadas en tu inconsciente Que se manifiestan Todo el tiempo En tu vida cotidiana Pero que pueden ser Reprogramadas Entonces por eso Yo ayudo mucho A la gente En mis retiros Y en las consultas Y en los seminarios A que En regresiones Vayan al pasado Desde el vientre materno Infancia Adolescencia Juventud A encontrar Esos Big Bangs De dolor Para luego Ayudarles A reprogramarlos ¿Cómo es una regresión? Platícame Es una forma De meditar Es una meditación Con enfoque En el pasado Y algunos Me preguntan Oye Ricardo Me vas a llevar A otras vidas Y yo les digo Pues si tú crees En ellas Yo te podría llevar A otras vidas Pero Si en esta vida Todavía tienes Tanto que sanar Tanto que aprender Tanto que conocer De ti mismo Imagínate Si tenemos 40 años Tenemos 40 años Más 9 meses De vientre materno Acumulados de memorias En nuestro inconsciente Que hay que sanar Y hay que reprogramar Entonces para que te quieres ir A cuando eras Cleopatra O Moctezuma Si en esta vida Que estamos viviendo Hay muchas cosas Para trabajar Entonces una regresión Es una meditación Enfocada al pasado Para encontrar Un momento crítico De tu vida Y reprogramarlo Tú lo vives Tú te acuestas Inicia con una hiperventilación La hiperventilación Que es una respiración Por la boca inicial Termina por la nariz Nos ayuda A hiperventilar Las áreas de la memoria De largo plazo Hipocampus Hipotálamo Y de esa manera Empezamos a navegar Poco a poquito Con ciertos anclas Que yo le llamo Vas bajando Vas bajando Vas bajando Hasta encontrar Los momentos importantes Tu cuerpo Es un gran guía Porque tu cuerpo Es la memoria viva De todas tus emociones Entonces cuando tú Le lanzas una pregunta En plena meditación A tu cuerpo Y tu cuerpo reacciona Te está dando señales Y está abriendo puertas Para que tú sigas bajando Entonces puede ser Que haya que ir A un abuso Haya que ir A un abandono Haya que ir A un momento En que fuiste criticado O criticada Y luego Una vez que rescatamos Ese momento Lo empezamos a trabajar Con nuevas virtudes Yo me encontré Con algo bien interesante Cuando empecé a hacer pública Mi historia en redes sociales De cuánta gente Ha sufrido abuso Y que es silencioso En tu punto de vista ¿Cómo se puede perdonar Un abuso? 35% de los hombres Han vivido Un abuso Digamos Conscientemente Que lo reconocen Que lo afirman 68% de las mujeres Ha vivido un abuso Sobre todo En la parte sexual Física o sexual Sin embargo Hay muchos tipos de abusos Que la gente no reconoce Al final de cuentas Todos hemos recibido Algún tipo de abuso Pero cuando tú Reconectas con tu espiritualidad Te das cuenta Que el otro Es un espejo de ti Es un hermano tuyo Es un maestro tuyo Es un ángel Con quien hiciste Un acuerdo Para vivir ciertas experiencias Cuando te das cuenta Que eres co-creador En parte De ese abuso O de esa situación Y cuando te das cuenta Que de ese abuso Hay mucho que aprender Y llegas a la parte Hasta de agradecer Lo doloroso que viviste Lo trasciendes La gratitud En este caso Es una virtud maestra Que todo lo sana Por eso escribí un libro Que se llama El poder de la gratitud Porque para mí La gratitud es Brutalmente sanadora Pero brutalmente sanadora O sea Cuando La mamá de mi primer hija Cintia Hija Valentina Me deja Yo regreso De hacer negocios En Sudamérica 15 días de trabajo Y llego A la casa Y tenía todas mis cosas Organizaditas En bolsas de basura Y me dice Hasta aquí llegamos Mi hija tenía un año 10 meses En ese momento Claro que fue Un momento de dolor Y mi maestría Era En agradecerle A ella Y agradecerle La experiencia El que me pusieron En el camino Del despertar Entonces cuando Logras trascender eso Logras aplaudirlo Logras agradecerlo Dices Madre Pues es que yo no tuve Los pantalones Para iniciar mi proceso De transformación Por mí mismo Yo sabía Que algo tenía que cambiar En mí Entonces tuve que recurrir A alguien Un alma aliada Para que provocara En mí esa experiencia Wow Entonces Trasciendes Trasciendes ese momento Pero también Te abres a recibir Muchos otros momentos De tu vida Como momentos maestros No como momentos enemigos O sea Llegas a tu casa Estoy imaginando Esta escena Sí Y Literal tus cosas afuera Claro Entonces Te dejo Es un abandono Me voy Fue muy sorprendente Para mí Súper sorprendente Yo sabía que las cosas Andaban un poco mal Pero no tan mal Y luego dicen Es que las mujeres No te avisan Te dan La noticia de último momento No, no, no A ver Había muchas señales Que estaban ahí En el aire Que yo no quise ver Mi ego Mi máscara El hombre que se paraba En los escenarios Que le aplaudían Por hablar De innovación Y del inconsciente Del ser humano Y los libros Y los bestsellers Y proyectos Y proyectos Con las grandes multinacionales Que yo era capaz De decirles Contigo no Contigo sí Contigo no Contigo sí Y cobraba Lo que se me pegara la gana De repente Que alguien te dé esa noticia Es como decir Madres ¿Cómo? Pues yo soy aquí El héroe ¿Qué te pasa? Entonces Fue un momento En donde El ego Que yo había construido La máscara El disfraz La fachada Que yo había construido Se rompieron Se craquelaron Se vinieron al suelo Entonces Había que iniciar La reinvención de cero Es como surge El ave fénix De las cenizas Sí No El kundalini El kukulcán El quetzalcón Todas las Las culturas Han tenido Una forma De representar El renacimiento Y el renacimiento Del ser humano Eh Eh Sí o sí Pasa por la espiritualidad Yo estaba Estudiando un doctorado En psicología profunda En ese momento Y no solamente Vendí la empresa De un plumazo Con mis socios Les presenté Por Skype Y la oferta Y vendí la empresa No quería hacer nada De la empresa Porque la empresa Que yo había construido Era de egos Y era De terrenalidad Y inmaterialidad Y yo necesitaba Mucho más espiritualidad Yo necesitaba Más Más reconocimientos Para mi corazón O para mi ego ¿No? Y la El doctorado Que estaba estudiando Era Desde una perspectiva Psicológica Pero académica Y médica Yo necesitaba Una psicología Mucho más espiritual ¿No? Entonces solté todo Y dije ¿Qué es lo que voy a hacer? Y iba a meditar Entonces me fui a las cuevas Y me fui a hacer ayunos Y me fui a las playas desiertas Y me fui a los desiertos Y me fui a Egipto Y me fui a Con los wixárikas Y me fui Con los mayas Y empecé a redescubrirme Y fue a redescubrirme A través De la mano de Dios O sea De la espiritualidad Son tus grandes fuerzas Si te tienes que quedar Con una experiencia Integradora ¿Cuál sería? Sigue más tu corazón La primera vez Que yo escuché Este mensaje Yo lo taché De cliché ¿No? Yo estaba meditando Y yo estaba preguntando ¿Cómo le hago Para reconquistar Esta mujer? ¿Cómo le hago Para luchar Por esta mujer Y volver A la familia? Y el mensaje De mi maestro espiritual Fue Ya deja de usar Lenguaje de guerra En territorios Tan sagrados Como los del amor ¿What? Le pregunté yo ¿Por qué usas Un lenguaje del ejército? Reconquistar Luchar A una mujer Y en territorios Del amor Tiene nada que ver Estás mezclando Totalmente tus lenguajes Estás muy mal programado En temas de De amor Porque para Para mí el amor Era casi casi control Sí ¿No? Y entonces Y le pregunté Y le dije ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo pregunto? Pregúntale a tu corazón No hombre En serio Ya Pregúntale a tu corazón Y le dije ¿Cómo le hago? Pues compro un aparato de esos ¿Cómo que compro un aparato de esos? Pues sí Un estetoscopio Los seres humanos Lo inventaron Para escuchar el corazón ¿Por qué no lo usas? Ya no manches ¿Cómo? Y la voz no se rió Sí Entonces fui corriendo Compré un estetoscopio ¿No? Ahí yo como ya sabes Niño descubriendo esto Lo otro Me puse mi flor de loto Me puse el estetoscopio Y pum pum ¡Guau! ¡Gan pum pum! ¡Guau! ¿Qué es esto? Mejor que el peyote La yewaz que el zapo El cambo Y no sé cuántas cosas La he probado Y entonces le lanzo la pregunta A ver corazón Pues me dicen que te pregunte a ti ¿Qué tengo que hacer con esta mujer? Y la respuesta fue muy sencilla Amar No es controlar Amar Es liberar ¡Pua! Cabrón La amas mucho Es la madre mija Libérala Suéltala Te pide tiempo Dáselo Te pide espacio Dáselo ¿Quieres estar con alguien más? Apóyala ¡Madre! O sea Y de ahí vino todo un proceso De amar a mis 64 colaboradores Que tenía en ese momento Los despedí a todos con su liquidación Vámonos Vámonos Adiós Hagan de su vida un papalote No vuelvo a controlarlos Porque yo era un controlador de tu agenda Lo que tú vas a decir La ortografía Esto A todos les lleva No Dios mío Y liberar a mis hermanos Y a mis padres Y liberar a todo mundo Y liberarme a mí al final de cuentas ¿Por qué? Porque el que termina en una cárcel Por controlar a los demás Es uno mismo Es uno mismo Y es terrible Es una frase tan trillada Como bien dices Todo el mundo la conoce Pero vivirla y aplicarla Es totalmente diferente Y es difícil Porque los mensajes Que te da tu corazón O Dios Cuando Yo digo que El corazón Es la ventana a la divinidad O por donde Dios Se asoma a nuestra vida Cuando tú verdaderamente Escuchas tu corazón Te da mensajes bien duros O sea Que a la hora De ponerlos en práctica Si no estás acostumbrado Son todavía más duros Ya cuando arrancas En este caminito Pues a lo mejor Es mucho más fácil Dile esta verdad A tal persona Que la ha estado esperando Por tanto tiempo No pues cuando tú Ya estás acostumbrado A decir la verdad Esto y lo otro Vas y le digo Me llegó esto Y te lo voy a decir Yo te he ocultado esto Y esto y esto Por mucho tiempo Y ahora te lo voy a decir Pero cuando No estás acostumbrado A vivir en la verdad En la justicia En la humildad En la responsabilidad Y de repente Tu corazón te dice Hace esto Y esto Y esto Madre Y ahora ¿Cómo le hago? Cuando tu corazón Te dice Come más saludable Deja comer porquería Porque estoy estresado Porque estoy lleno de grasa Porque ya no puedo Con las arterias tapadas Que traes Dices tú ¿Por dónde empiezo? ¿No? Entonces por eso Tiene que ser un proceso Gradual Puntual Pero muchas personas No aguantan La lentitud De a veces Procesos De medio año Un año Hay personas Que necesitan ser rescatadas De inmediato A nivel salud Y a nivel emocional ¿Cómo escuchas el corazón? Yo lo escucho Literalmente Con un estetoscopio Y ¿Literal tienes tu aparatito? Cuando yo fui a comprarlo Por primera vez Me presentaron varias opciones Desde uno de dos mil Hasta uno de noventa pesos Y dije Pues vamos a ir al de noventa pesos Y se escuchaba perfecto Y dije Con esto me quedo Y vámonos Hay quince metodologías Que yo he diseñado Para escuchar el corazón Pero hay cinco señales Que el corazón te manda Primero Palabras Segundo Cambios En el ritmo cardíaco Tú le preguntas algo Y se estresa tu corazón Queda claro Que por ahí no va Tercero Señales en tu cuerpo Tú le preguntas algo Y empiezas a sentir dolores En el estómago O en la espalda Pues queda perfectamente claro Que el corazón te está diciendo Ese camino no es para ti Te estresa Es doloroso para ti ¿Ok? El cuarto La cuarta señal que el corazón Nos manda son imágenes Tú le preguntas Oye Debo de seguir en el lugar De trabajo donde estoy Y ves Puras imágenes De guerra De conflictos De envidia De más Claro que no Y la quinta forma En que el corazón Te hables con señales Que te manda el universo Porque nuestro corazón Es el átomo más grande En el planeta O funciona Por un campo electromagnético ¿Ok? Que ya los yoguis Y los chamanes Sabían hace 5000 años Que funcionaba Por un campo electromagnético Y que proyectaba un aura ¿Cómo defines el aura? El aura es tu proyección Pero implica Todas tus emociones Tus intenciones Tus pensamientos Pero también implica Las conexiones Que tú tienes con los demás Obviamente con papá Y con mamá Estar en paz Si hay algo que limpia tu aura Es estar en paz Con papá y con mamá Si hay algo que contamina O ensucia tu aura Y que estresa tu corazón Es estar distante Separado Enojado Con papá y con mamá Y eso lo he probado Una y mil veces Y por eso Una de las dinámicas iniciales Que siempre hago En consultas O en retiros Es sanar relación Con papá y con mamá Porque El cómo tú estás Con tu pareja Con tus colaboradores Con cualquier persona Que vas conociendo En esa relación Estás proyectando Lo que traes por dentro En tu relación Con papá y con mamá Incluso desde pequeños Y si eres una persona Que sufrió abuso O abandono Por parte de sus papás ¿Cómo se sana eso? Pues es tu gran maestría Todos pedimos Alguna maestría De amor incondicional Todos hemos pedido A ver, a ver, a ver ¿Cómo es el amor incondicional? Y normalmente esperamos Que alguien nos aplique Amor incondicional A nosotros Sí Amame Sin esperar nada A cambio de mí Y estamos esperando Todo el tiempo Muestras de amor Incondicional Pero A nivel espiritual Todos necesitamos Probar en esta vida Que somos capaces De amar Incondicionalmente A los demás Entonces yo les digo Enfócate En el gran regalo Que tus padres te dieron ¿Cuál es Que no me dieron nada? Pues la vida Es que Si tú no puedes Agradecerle a tus padres Por la vida No puedes agradecer Por la vida en general Y si no puedes agradecer Por la vida en general Estás enojado Con tu propia vida No puedes avanzar En ninguna parte Entonces Empezar Con el primer paso Decir Gracias papá Por la semilla de vida Gracias mamá Por la semilla de vida Y el hogar Que me diste nueve meses Por ahí empiezas Y ya después Poco a poquito Vas entendiendo A través de la empatía Realmente la empatía Que Lo que vivieron Tus padres En sus vidas Los programaron Y los hicieron Reaccionar en automático En su existencia Si tú hubieras vivido Lo que ellos vivieron Hubiera sido Exactamente igual Porque Si tú vives Las condiciones Las experiencias Las situaciones Que tus padres vivieron Hubieras reaccionado Exactamente igual Y ahí empieza la empatía Mira Una vez yo dije En uno de mis retiros Para jóvenes Yo doy retiro para jóvenes También Y para público en general Pero En este para jóvenes Yo lancé esta frase Dije Al final de cuentas Ustedes eligieron Espiritualmente A sus padres Para vivir Esta experiencia Entonces Una de dos O Dios te los eligió O tú los elegiste Pero espiritualmente Se tejió un acuerdo Entre tus padres Y tú Punto Y entonces Una chava De ahí Se levanta Y se viene Conmigo Ya una vez Que terminamos La dinámica Y me dice Ricardo Te quiero ahorcar En este momento Y le digo A ver Cuéntame ¿Por qué? Mi experiencia Me dice Que cuando dejas Hablar a las personas Que están muy enojadas Al final Ellos mismos Se responden Pero el punto Es permitirles Que hablen Y empieza a decir Es que mi mamá Me quiso abortar Y fue tal Por cual Y tal Por cual Y empezó a hablar De su madre Esto y lo otro Y yo a los 18 años Lo aborté Y a los 19 años Lo aborté Y Ricardo Es que esto Y que lo otro Yo le dije Ajá O sea que tú Has abortado Dos veces Y tu mamá Te quiso abortar Pero finalmente No te abortó ¿Eres tú alguien Para juzgar a tu madre? Se quebró ¿Quién soy yo Para juzgar a mi madre? Dijo Al final Ya del retiro Imagínate lo hermoso De esa maestría De amor incondicional De ser justo De ser humilde Y de ser empática Con la vida de tu madre ¿Cómo dejar de hacerse La víctima? Guau Mira La victimización Tiene cuatro grandes caras O territorios La primera cara De la victimización Es exponencializar Momentos de dolor Hay muchas personas Que se caen Una semana Y durante el resto De la semana Andan Comunicándole A medio mundo Me caí Me caí Me caí Me duele la rodilla Por favor Ayúdenme Sálvenme Esto Lo otro Aprovecha Ese momento difícil Hay muchas personas Que cuando eran niños Sus papás No sabían nadar Y odiaban el agua Y entonces no le enseñaron A nadar a él Y eso sucedió A los cuatro Cinco Seis siete años Tiene cincuenta años Y todavía culpa A sus padres De que no sepan nadar Eso es victimización Eso es exponencializar Un momento difícil De cuando eras niño Para algo de ahorita Oye Has tenido cuarenta y cinco años De adolescente Joven y adulto Para aprender tú A nadar Bueno Esa es la primer cara De la victimización Exponencializar Momentos difíciles La segunda Es atraer para ti Emociones negativas De otros Que no te corresponden Hay muchas personas Que en cuanto alguien Está llorando Van Y casi casi Échame tu dolor Yo me lo trago Yo lo absorbo Hay que entender Que tus emociones Son tuyas Importantes Y las respeto Pero no son mías Y no me las voy a tragar Ni siendo mi hijo Ni siendo mi mamá Ni siendo mi pareja Ok La tercera forma De la victimización Es ponerte en lugares O con personas En donde sabes Que vas a sufrir Hay muchas personas Que van y tocan La puerta de la persona Que si les abre Es solo para patearles El trasero Pero ahí están Toqui, 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 toqui Otra vez te patearon Otra vez te patearon Otra vez te patearon Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Qué pecado quieres Pagar Con tantas patadas Que le estás pidiendo Al otro que te dé? Eso es victimización Y la cuarta forma De la victimización Es el apego A pensamientos negativos Hay personas Que les llega Un pensamiento negativo Y lo nutren Lo oxigenan Lo alimentan Y se convierte En un monstruo De mil cabezas Que se vuelve a cacar Con ellos Y los está asfixiando Ok Es importante Identificar los pensamientos Negativos En cuanto lleguen A tu mente ¡Pum! Tienes que poner Un pensamiento positivo En su lugar ¿No? Y eso es lo que hacen Los grandes deportistas O sea A mí me encanta El tenis Ahorita está El abierto de Australia Me encanta Nadal Me encanta Djokovic Este Federer Pues era Era mi ídolo ¿No? Top Y eran personajes Que podían ir Dos sets abajo En partidos De 3 a 5 En los majors ¿No? Pero iban Dos sets abajo Y se levantaban Y todos coincidían Es No podía permitirme Que los pensamientos negativos Me ahogaran Porque todavía Tenía una oportunidad ¿Cómo me voy a dejar ahogar En esa tercera oportunidad? Voy por ese set Y voy por el cuarto Y voy por el quinto Yo soy fan del tenis A mí Yo juego tenis Buenísimo Resuenan tus palabras Es increíble Cómo podían Este Ir Contra la lona Y ganan Y con heridas En el pie Y con heridas En el abdomen Y con Ya sabes ¿No? Entonces La victimización Se convierte En una forma de vida Para mucha gente La mejor forma De combatir La victimización Es llevarte nuevamente A ese territorio De abundancia Y salirte Del territorio De escasez Que provoca La victimización En metodología ¿Cómo haces tú Cuando te llega Un pensamiento Negativo? La pandemia Creo que fue El mejor ejercicio Para la humanidad De cómo somos Tan vulnerables Tan controlables Tan marionetas De los medios De comunicación El 90% De lo que nos dijeron Durante la pandemia Fueron mentiras Y sobre la pandemia Siguen diciéndonos Mentiras Como si fuéramos Niños ¿No? Siguen vendiéndonos Curas milagrosas Y atacando Las verdaderas curas Y hay un tema De negocio Y de ambición Y de control Brutal Alrededor de la pandemia Que muchos La han llegado A llamar La plandemia Porque parecía Que todo estaba Planeado Y hubo algunos Que no dejamos Que el miedo Nos controlara Hubo algunos Que no dejamos Que el miedo Nos encerrara Y nos esclavizara Y aún Guardados En nuestra casa Hacíamos ejercicio Comíamos saludable Y veíamos Noticias positivas Y tratábamos De compartir Con el mundo Cosas positivas Pero muchas personas Perdieron el trabajo Se tiraron A ver Programas Negativos En Netflix Y a comer pizza Y terminaron saliendo Peor de la pandemia De lo que Muchos En realidad Fueron despedidos Y dijeron Es mi gran oportunidad Ahora me voy a poner Estudiar a estudiar Lo que realmente Quiero Y seis meses Después ya estaban Haciendo lo que Realmente querían Entonces Creo que fue Un muy buen ejercicio Que pudo haber Despertado miedos En las personas Pero muchos Lograron vencer Eso Ahora ¿Cómo vencer O cómo Colocar Pensamientos Positivos Cuando llegan Los pensamientos Negativos? Una de las Grandes Estrategias Es visualizar Lo peor Que puede suceder En tal o cual Situación Y visualizarte Tú Siendo feliz O sorteando Incluso La peor De las situaciones ¿No? Es por ejemplo Como cuando De repente Tu pareja Te dice Oye Pues a lo mejor Vamos a cortar Y a lo mejor Te voy a dejar Esto Lo otro Pues rápidamente Te visualizas Siendo feliz Incluso Sin ella ¿No? Obviamente También quisieras Visualizar Posibles soluciones Pero Yo creo Nuevamente Que Que tu fuerza Espiritual Siempre puede ser Un gran aliado Llega un pensamiento Negativo Y tú lo recibes Con amor Y dices Ok Este pensamiento Está naciendo Del miedo tal El miedo tal Que surgió En tal época De mi vida ¿Qué tiene el miedo Que enseñarme? Porque el miedo No es un enemigo tuyo Es un maestro tuyo Muchas personas dicen Ataca el miedo Confronta el miedo Destruye el miedo No Porque el miedo Es tu aliado Yo no quiero Hijas viviendo Sin miedos Yo quiero Dos hijas Que cuando andan En el bosque Y escuchen Una víbora De cascabel Sientan miedo Si no sienten miedo Las va a morder Y a lo mejor mueren Yo quiero Que sientan miedo Pero que sean capaces De escuchar el miedo Y que ese miedo La maestría Que les traiga La lección Que les traiga Sea caminen En dirección contraria Están entrando A un territorio Protegido Por la serpiente Yo quiero sentir Miedo De ser infiel Por ejemplo Yo estoy felizmente Casado Y Cada vez que Tengo retiros O tengo eventos O conferencias Pues claro Hay mujeres Y mujeres Muy hermosas Bellísimas Y cada vez Entre más Entro en la parte espiritual Veo a más mujeres Más hermosas Y entonces Claro que hay tentaciones Sin duda Tengo una parte Muy primitiva Muy terrenal en mí Que claro Que me hace Pero Escucho al miedo De la infidelidad Y yo digo Wow ¿En qué caos Podría entrar mi vida Si yo me dejara caer En esta tentación? Y el miedo me dice Aléjate mejor Ricardo Vete a meditar Vete a convivir Con los demás Háblale a tu esposa Dile que la amas Y listo Y pum Se enfría el momento El miedo Es tu gran aliado Si lo abrazas Exactamente Si te vuelves consciente De que está el miedo Así es Exactamente Luchar con las tentaciones No Estar peleando Todo el tiempo Sí ¿Cómo detectas Perfectamente Cuando es una tentación Buena Y cuando es una tentación Mala? Claro Todo el tiempo Llegan a ofrecerme negocios Todo el tiempo Ricardo Invierte en esto Y que inmobiliaria Y que en tecnología Y que una nueva aplicación Y que un nuevo sistema De no sé qué Esto y lo otro Yo les digo Se escucha padrísimo Podría ganar mucho dinero Sí Pero no es un objetivo Nacido de mi corazón Mi corazón está En la montaña Y en la aldea Y en mis consultas personales Y en eso estoy enfocado Entonces Una de las grandes claves De no caer en tentaciones Es realmente Amar el objetivo Por el que vas Hay unas Hay muchas posturas En yoga O en reiki O en tai chi En cualquiera de estos ejercicios En donde te paras En una pierna Sí ¿No? Y buscas tu equilibrio Y yo También práctico Estas técnicas Y enseño en mis retiros Algo de Qigong Y algo de yoga Y yo siempre les digo La clave Para mantenerte En equilibrio Aún parado En una pierna Es voltear A ver un punto Fijo En el auditorio O en la naturaleza Pero si tú volteas A ver a otra persona A tu lado Que se está moviendo Te vas a caer Sí Y te juro que pasa Entonces ¿Cuál es la metáfora Con la vida? En la vida Tú tienes que tener Puntos fijos Y muy claros De referencia Si esos puntos Están moviéndose Te vas a caer Es decir No puede ser Otro personaje Otra persona Otra empresa Tu punto de referencia Porque tú mismo Te estarías moviendo Y cayendo fácilmente En tentaciones Cuando tu enfoque Es caminar De la mano de Dios Amar a mi esposa Mi vida familiar Mis negocios Punto Todo lo demás Pasa a desapercibir ¿Para quién es Un retiro espiritual? O sea Hay gente que nunca Ha vivido un retiro espiritual Esa es la realidad Por ejemplo En este retiro pasado Coexistían Una enfermera Del seguro social Sí Y uno De los cinco Más grandes directivos De un banco De los más grandes De México Sí Incluso luego Esos directivos Vuelven Y me mandan A tres Cuatro Cinco Colaboradores Porque quieren Estar vibrando En la misma Sintonía Ahora Van desde En los de público En general Van desde Dieciséis Hasta pues Este Sin importar la edad ¿No? Pero también Doy retiros Específicos Para jóvenes De catorce A veinticuatro Años Que se llaman Retiros jaguares Y estos retiros Jaguares Pues tienen Mucho El lenguaje La dinámica Juvenil Y llevo a otros Cofacilitadores Conmigo Muy jóvenes Para que también Puedan compartir Sus experiencias De vida Y me encanta Poder Ayudar Por ejemplo En procesos De alcoholismo De drogadicción De separación De crisis económica De simplemente Perder el sentido De la vida Quieres reencontrarlo A personas Que llegan Con mucho dolor Pero salen Con una cara Y una mentalidad Totalmente cambiadas ¿Cómo te sientes tú Aquí adentro En tu corazón Cuando ayudas A que una persona Transforme Perdone Conecte con su espiritualidad Despierte Agradecido con Dios Pero también Y visto de una Perspectiva más Física Cuántica Si una Si a una persona Tú le ayudas A ser feliz Y esa persona Vive en el universo Y el universo Es tu casa Tú también Recibes Esa bendición O ese beneficio Hay una voz La cota Que es Ajo Metacu Yeoyacin Y lo sintetizamos En el ajo Y el ajo Significa Por ti Por mí Y por todas Nuestras relaciones Porque asumo Que cuando tú Mejoras El universo Mejora Y por yo ser Parte del universo Yo también Mejoro Entonces Nos estamos Ayudando Mutuamente Y al final De cuentas También el que Termina aprendiendo Más soy yo De estos retiros Porque las experiencias De vida Que escuchamos Son vastas Y Sucede como yo digo A veces Sanación a borbotones No te voy a negar No te voy a negar Que yo no he pensado En los últimos meses Yo soy empresario Tengo diferentes empresas Una maquinaria Pesada Andante Caminando Tengo prosperidad Económica Lo que dicen Que está bien Y a veces Si lo he pensado De decir Y si dejara yo todo Simplemente me dedicara A meditar A conectar Porque cuando voy Al bosque Es cuando estás Tranquilo Te sientes como Más en paz Pero luego Regresa Yo le llamo El monstruito Del ego Y el del querer Tener más Y el más Entonces yo estoy Trabajando esa parte De ese equilibrio De en donde Cuál es el punto medio En el cual te sientes Feliz Y te sientes en plenitud Pero Sé que hay muchas personas Que han pasado Ese punto de quiebra En su vida Pero no lo lograron Avanzar Es decir Te pasó esto Y tú dices Vendo todo esto Y me voy ¿Cómo se toma Esa decisión? Cuando la necesidad En ti es tan grande Que te mueve A tomar grandes decisiones En tu vida Y cuando el objetivo Es tan grande Tú lo sueltas todo Cuando yo Descubrí O redescubrí Porque ya estaba En mi genética espiritual El tema de tener Un centro de sanación Un centro de transformación Pero Me reencuentro Con esa idea O esa posibilidad El mensaje es Ok Dios Mándame ahora Los recursos Y el mensaje es ¿Cómo? Pues ya te los mandé ¿Para qué crees tú Que has estado Acumulando Todos estos 10 años De vida empresarial? Si todo lo que acumulaste Ahora lo vas a invertir En este centro De transformación Dije en serio Pues sí Y la pregunta De Dios O de su mensajero Fue ¿Qué quieres? Porque yo tenía Mucho ahorro En ladrillos En departamentos Que había estado comprando Para rentar Porque yo decía Es la mejor forma De ahorrar Para el futuro De viejito Y vivir de las rentas Y la pregunta Que me lanza Dios En esa meditación Fue ¿Qué quieres? ¿Ser el mejor Landlord De la Ciudad de México? ¿O tener el mejor Centro de transformación Este Que existe En Latinoamérica? Y dije No Pues el mejor Centro de transformación ¿No? Entonces dijo Ok Entonces vende Todos tus departamentos E inviértelo En el centro de transformación No Pero ¿Cómo? Y los miedos Ok Lo voy a hacer Y haciéndolo Me sentía Tan satisfecho O sea Cuando tú encuentras Tu propósito de vida Le metes Todos los kilos Hay mucha gente Que duda Meterle los kilos A ciertas cosas Porque realmente No está etiquetado eso Como su propósito de vida ¿No? Entonces Cuando tú dices ¿Suelto algo? Sí Pero para brincar a esto Que por ser tu propósito Te va a dar mucho más No solamente emocionalmente hablando Sino también económicamente hablando Ricardo Si tú tuvieses la oportunidad Hablando metafóricamente En esta analogía De regresar a tus 20 años Ricardo Los 20 años En un minuto Para darte un consejo De ti de 20 años ¿Qué consejo te darías? Más respeto a las mujeres Y escuchar más a las mujeres Yo fui He criado Como muchos O programado Para pensar Que Hombre y mujeres Pues cada uno Deberían estar En sus territorios Y que Pues una mujer No se debe meter En tu territorio E incluso Que tú no te debes De meter en el territorio De la mujer ¿No? Y yo dejé de escuchar A las mujeres O nunca las escuché Lejos de escuchar A mi madre Hasta los 8 años Luego ya dije Adiós a mi mamá Ya no la escucho a mi mamá Y empecé a buscar Referencias y referencias En otras partes En la televisión Y en los libros Y entre los maestros Y esto y lo otro Y yo volví a escuchar A las mujeres Por allá De mis 30 años Realmente escucharlas Y considerar su opinión Como valiosa en mí E integrarla A mi qué hacer ¿No? Hoy por hoy Mi esposa sabe Que prácticamente No tomo ninguna decisión Importante Sin escucharla A ella Sin escuchar Incluso a mis hijas Sin escuchar A mi suegra A mi mamá Sin escuchar A otras mujeres Colegas Yo creo que Ese consejo Me daría a mí En los 20 Escucha más Las mujeres Y su sabiduría Porque su cerebro Su mente Si es De otra naturaleza De otro planeta Y te puede aportar Ricardo Agradezco mucho Tu tiempo Tu disponibilidad De compartir Vamos a grabar Muchos episodios Tuyos juntos Yo lo intuyo Y lo presiento Es una invitación abierta Para hablar de muchísimos Otros temas Creo que nos podemos ir Puntualmente Sobre algunas cuestiones Y creo que Siento en mi corazón Que cuando Yo empecé Con este proyecto En el tema del podcast No entendía muchas cosas Hoy entiendo Y cada vez tengo más claridad Y algo De lo que yo quiero Que se comunique Ahora que hay una audiencia Grande Es que entendamos esto Esta es la esencia Del fondo Gracias por compartirte Tú Todo tu equipo Y este espacio Con tanta gente Que de verdad Yo creo que ven Una lucecita En programas Como los tuyos Muchas gracias Para las personas Que quieran Algún retiro Conocerte más Saber de la montaña Lo que tú haces Cómo te pueden buscar Primero que nada Todos mis libros Son gratis En su versión digital Entran a ricardoperret.com Y hay una sección De libros Lo segundo En instagram Ricardo.perret Y en facebook Ricardo.perret Y ahí está toda la información Que todo el tiempo Estamos posteando Sobre los próximos retiros Perfecto Pues Ricardo Te agradezco mucho Contrario Sí Mándale un mensaje De mi parte Y nos vemos por allá En la montaña Próximamente Eso Ya dijo Ya dijo Ya dijo Ya dijo